Más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Pero no solamente eso. Compra menores, también computadoras. Y este dice que el monto fue de 53.094 con 27 centavos. Y aquí están las firmas de los funcionarios de Obras Públicas. Bien. Aparte de eso, esta 11 páginas del susodicho candidato del danilismo, Gonzalo Castillo, nos demuestran a nosotros claramente que esta mafia dirigida por Danilo Medina, dirigido por Danilo Medina, lo que busca es garantizar, primero, no caer preso. Segundo, que no quede en rastro de ninguna índole y controlar todo. Y para eso, estas computadoras lo que buscan es buscar un grupo de muchachos, pagarle y saturar, aplicando el principio del pato, aire, mar y tierra. El pato corre, el pato vuela, el pato nada. Entonces venimos. Mucha publicidad por radio, mucha publicidad por periódico, mucha publicidad por televisión y una saturación por internet que va a incluir ataques desmedidos con hackers buscados fuera y llevados a la República Dominicana para atacar programas como estos que son especialistas en denuncias. tienen que buscar todo el mecanismo, porque si Leonel se le va el 6, ellos van a agarrarse de Hipólito Mejía, se lo estoy diciendo. Entonces tienen que estar claros. Todas estas compañías en las cuales Gonzalo Castillo es accionista son la trampa que nos van a poner para terminar de hundir el país. Aquí hay otros documentos que tienen que ver con el personaje de Gonzalo y que nosotros vamos a compartir con cada uno de ustedes porque tenemos que enseñarles lo que se está moviendo en la coctelera. Dice que motivos de apoyo a la candidatura. Primero, a través de sus empresas Elidonza, Aeroambulancia, Micro y Minicomputadores Miniconsa y Constructora Castillo López y Asociado, ha sido proveedor del Estado siendo ministro de Obras Públicas. Ha sido proveedor del Estado siendo ministro de Obras Públicas. O sea, las empresas de él son las que le suplen al gobierno. Por eso vemos esta cantidad de dinero y esta cantidad de cosas que están pasando. Y por eso el afán de que él sea el candidato a la presidencia porque todas las diabluras de Odebrecht pasaron por obras públicas, siendo él y de la rúa los niños lindos del palacio y del partido. Todo el dinero que se manejó, incluyendo soborno en Catalina, lo manejó Gonzalo y parte de la rúa. Y hay una foto rodando, que creo que la tengo en una parte por ahí guardada, donde Gonzalo aparece con Rondón en una reunión que parece privada. Y Rondón ahora, el juicio el viernes, decía que si él era el que daba el soborno, entonces faltaba gente en la mesa. Y menciona a Gonzalo Castillo, pero veamos esto. Dice que siendo proveedor del Estado y siendo ministro de Obras Públicas, viola la ley número 340.06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios, obras y concesiones, lo cual es sancionable con sometimiento a la justicia según dicha ley. En esa investigación pudimos encontrar que estas empresas han vendido más de 17 millones de pesos después del 2012 a más de 10 entidades gubernamentales, siendo Gonzalo Castillo ministro de Obras Públicas, dentro de los cuales figuran el Ministerio de Hacienda, la DICOM, la Banca Solidaria, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, CNZFE, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, el FOMPER, el Ministerio de Trabajo, la Administradora de Subsidios Sociales, ADEX, Aduanas y la OISOE, también la CDEE y EDEE Este. Entonces, todo esto es parte de ese juego. Pero antes de yo seguir aquí, para tomarme un airecito, vamos a escuchar esta colaboración de los compañeros del Antinoti, del compañero Sergio Carlos, para que nos fortalezca esta parte que le voy a mostrar de diabluras que Gonzalo Castillo ha hecho en coordinación con Danilo Medina y con los 24 hombres que Danilo mandó a la calle para justificar los robos al Estado, los robos al erario y el desmembramiento de la República Dominicana. Señor director, pásenme a los compañeros del Antinoti. Veamos esto. Llegó al mercado nacional lo que la gente estaba esperando, el único medicamento que lo cura todo, Gonzaloxt extra fuerte. Tienes insomnio, Gonzaloxt te duerme. Tienes hambre, Gonzaloxt te jarta. Y no importa lo que tengas, Gonzaloxt te lo quita. Prueba Gonzaloxt en todas sus presentaciones. En pomada, para que te lo untes. En inhalador, para que te lo metas por la nariz. En jarabe, para que te lo metas por la boca. Y en supositorio, para que te lo metas por el Gonzaloxt extra fuerte, el rompepechito y mata león. Pídelo en tu farmacia, pídelo en tu colmado, pídelo en tu tienda. Y si no lo pides, tía, aparece solo. Gonzaloxt. Nos saturan. Eso es lo que quiere decir el Antinoti. Nos van a meter Gonzalitis por boca y nariz. Y tenemos que estar preparados. Tiene mentalmente que prepararse para evadir el seteo del cerebro con una saturación de marketing. Pero volvamos aquí. El idosa, propiedad de Gonzalo Castillo, se define como la empresa aérea más importante de la República Dominicana, el Caribe y Centroamérica. A través de esta empresa, Gonzalo Castillo fue proveedor del Estado, siendo ministro de Obras Públicas. El idosa le vendió cuatro vuelos privados al Ministerio de Hacienda por concepto de viajes de delegaciones encabezada por el entonces ministro Simón Lizardo hacia Venezuela y Jamaica, los cuales le costaron al Estado tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y nueve con cincuenta, aproximadamente un millón de pesos por viajes. Estos son solo algunos de los tantos viajes privados que el idosa le ha vendido, le ha vendido al gobierno dominicano. Entonces, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos en cifras que ellos han ido procesando en estas hojas. Por ejemplo, el idosa, diecinueve once dos mil catorce. Vuelo privado a Venezuela, novecientos veinticuatro mil setecientos veintiuno con dieciséis. Elidonza, Hacienda, tres nueve del dos mil quince. Vuelo privado a Jamaica, un millón doscientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y tres con cincuenta. Todo eso está aquí, ¿eh? Todo eso que le estoy presentando en el teleprompter. Son estos vuelos, estos son las pruebas de que Gonzalo Castillo es parte de una mafia ordenada por Danilo Medina y los veinticuatro hombres que mandaron a la calle, que no han podido entrar a los barrios, a convencer a la gente. Pero sigamos aquí. Hacienda, vuelo trece, doce, dos mil trece, privado a Venezuela, ochocientos dos mil ciento uno con setenta y siete. Hacienda, vuelo privado a Venezuela, veintinueve seis del dos mil quince, ochocientos cuarenta y ocho mil quinientos tres con siete. ¿Por qué tantos vuelos a Venezuela? Porque son de la misma camada. Se estaba preparando el trabajo para guardar la plata que se estaba robando en Venezuela y para hacer los amarres con los miembros del cartel de los soles que dirige el susodicho personaje venezolano, Padrino López y el ex vicepresidente de Venezuela junto con el actual presidente Nicolás Maduro. Pero no solamente eso, hay más vuelo. Hay un vuelo el 19-11 del 2014 de novecientos veinticuatro mil setecientos veintiuno con dieciséis, también a Venezuela. Y así fueron metiendo vuelo por boca y nariz. Entonces no hay manera, no hay manera de que se solucionen problemas. Equipos, por ejemplo, hay cheques y transferencias en noviembre del dos mil quince por equipo informático de ciento cincuenta y ocho mil ciento ocho pesos con ochenta centavos. Hay una transferencia de cheque con el cheque número quince cero 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 quince doce de noviembre quince por trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete con ochenta y cinco equipos informáticos. Hay una adjudicación bancaria de dos mil siete cero 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 doce la cuenta del dos diez del diecisiete por cuatrocientos seis mil trescientos noventa y tres con dieciocho artículos tecnológicos a banca solidaria adjudicación con la cuenta número dos mil diecisiete cero cero ocho cheque trescientos setenta y cinco cheque trescientos setenta y cinco por valor de trescientos seis mil novecientos ochenta y tres con setenta y uno no especifica para qué y hay indicón varias cuentas en la cuenta de cheque tres veinticinco dos treinta y cinco dos cero cinco quince veinticuatro ocho veintiocho esas se hicieron el trece seis dos mil trece diez cinco dos mil trece cinco dos mil catorce veintitrés siete del catorce cinco seis del catorce por cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos diecisiete trescientos seis mil novecientos ochenta y tres cuatrocientos setenta y nueve mil ciento veinte un millón ciento ochenta mil ciento setenta y dos seiscientos once mil sesenta y ocho con sesenta y nueve ciento cincuenta y un mil quinientos cuarenta y siete con treinta y seis seiscientos once mil sesenta y ocho con sesenta y nueve veinticinco mil novecientos cinco con veintiséis setenta y seis mil ciento cinco con cincuenta esa no dicen ningún tipo de referencia todo eso son estos papeles de compañías de gonzalo castillo yo le pregunto a usted antes de terminar vale la pena ser parte de ese zarzar de robo al estado de robo al país sería usted capaz de darle un voto a este grupo de bandidos para que terminen de destruir el país cree usted que gonzalo castillo merece que usted vaya a votar por él usted que dice ser un patriota usted que dice que le duele el país usted que dice que le gusta lo que le gustaría volver a lo que era el país entonces todos estos papeles hablan solo y todos estos papeles te muestran porque gonzalo castillo es el cuidador de los gatos de juan bosch simple todas estas empresas que le he señalado este viernes son una muestra fiel de por qué el afán del presidente medina para que gonzalo sea el hombre porque tiene toda la estructura dentro y fuera del país para meter la plata y justificar y que al final no se pierda todo y puedan colocar la plata en los meses que nos quedan en los puntos estratégicos que son apadrinado por gonzalo y un grupo fuera que lo encabeza george soros que tiene su banco central en haití en gonaibes de la mafia haitiana y la mafia dominicana de poder están aunada para terminar de desangrar al país si usted entiende que va a haber problema el día 6 y no se quiere morir quédese en su casa quédese en su casa los números no le dan a danilo si le dieran los 24 hombres del gabinete no estuvieran en la calle peralta no hubiese dicho lo que dijo hoy que hay que salir a trabajar que para ganar hay que salir a trabajar es una muestra de debilidad el presidente danilo y busquen la foto se ha ido degradando físicamente las últimas horas degradándose hoy se regó aquí en nueva york que él viene la semana que viene a nueva york pero que va a entrar presuntamente un par de días o de horas antes de llegar a naciones unidas para realizarse un chequeo y se presume se presume que el médico que podría atender si es verdad que esto va a pasar a danilo medina en nueva york podría ser el mismo que atendió a peña gómez pero esto no está confirmado son rumores de calle confirmado está esto que gonzalo es el tonto útil que danilo necesita para guardar la plata que se robaron y que le robaron a usted y que me robaron a mí y que le robaron al vecino así es que ojo la tambora comienza a sonar y el momento llama a calma a precisión y a un golpe de castigo un voto de castigo caiga que la verdad hay que contar mi aprecio le voy a decir la verdad estamos en un lugar sácame ese borracho de mierda de aquí y y y y y y y y